Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este vídeo del equipo de análisis de Bankinter sobre la compañía Amadeus. Bien, la compañía Amadeus en la cual tenemos una recomendación de neutral y un precio objetivo de 59,1 euros por acción que prácticamente no le da potencial de regularización con respecto al precio de mercado actual. Nosotros resumiríamos nuestra opinión de Amadeus como una gran compañía en un nefasto entorno de negocio y la verdad es que los resultados del último trimestre, del tercer trimestre, así han corroborado un poco esta situación que ya veíamos viendo a lo largo de los anteriores trimestres. Hay que tener en cuenta que en torno al 80% del negocio de Amadeus está de una forma o de otra ligada al tráfico aéreo y el tráfico aéreo es una de las cosas que más ha sufrido en este entorno de pandemia y de COVID-19 en el que estamos todavía inmersos. Los números de la compañía la verdad es que pensamos que pueden todavía seguir lastrados en los próximos trimestres, desde luego en el cuarto trimestre casi con total seguridad porque ya sabemos que prácticamente durante el periodo navideño va a estar muy restringido el tema de vuelos y de transporte aéreo prácticamente en todo el mundo y probablemente la primera parte del año 21 tendremos que ver si a partir del segundo trimestre o así empezamos a ver esa recuperación pero pensamos que todavía es un poquito pronto para que los números vayan acompañando. A pesar de todo es verdad que la compañía gracias a dos emisiones de bonos que ha realizado, una ampliación de capital de 750 millones de euros y una emisión de convertibles por el mismo importe tiene un balance bastante saneado y no dudamos en absoluto sobre la solidez del balance y sobre el futuro sostenimiento de la compañía pero sí que a nivel crecimiento del negocio tenemos todavía un poco la duda de a partir de qué momento vamos a empezar a ver recuperar el tráfico aéreo a niveles previos a la pandemia. En principio nuestra visión es que tendrá que ser ya bien entrado el año 2021 hasta que empezamos a ver esa recuperación y por tanto por el momento nos mantenemos cómodos con esta recomendación de neutral en la cual pensamos que la compañía no debería caer mucho más pero tampoco pensamos que vaya a tener sentido que vaya a subir mucho en bolsa en este entorno que todavía va a ser complicado al menos dos o tres trimestres seguro. Y nada más, eso es todo por nuestra parte, muchas gracias.